Me traes muy enamorada y nunca me dices sí, y nunca me dices no Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margarita Me la paso besocando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas Y así paso todo el día besocando Margarita ¡Ares las palmas! A veces te pido un beso y nunca me dices sí, y nunca me dices no Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margarita Me la paso besocando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres This next song is off of our new CD, Orale And remember we have seven CDs available right over there And with this song we're, oh wait, which one is next? Oh, sorry, wrong song, wrong CD This is actually off of our Viva La Diva CD And with this song we're going to introduce a brand new diva up to the stage Everybody give a huge round of applause for Karina all the way from Colombia ¡Aplausos! 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 Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Como han pasado los años, que mundos tan diferentes Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar Si parece que fue noche, que bailamos abrazados, juramos un tequero Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor, siguió creciendo Y por él, nos fue volviendo, otras pasadas dos años Pero el tiempo no ha podido hacer que pase, lo nuestro Si parece que fue noche, que bailamos abrazados Y juramos un tequero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor, nuestro amor, siguió creciendo Y con él, nos fue volviendo Habrá que pasado los años, y el tiempo no ha podido hacer que pase, lo nuestro Amor Bastante amor Me diste tú No me diste tú No me diste tú Yo sé perdón ¿Qué es la partida? Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como un corazón, sin tanto amor, me diste tú, te amarechito, te amarechito Yo sé perder, como perder, como perder No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar y bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más sin tu regreso y sería una imposibilidad Y eso que no era amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Te aguardaba una ilusión que alimentaba el corazón Un corazón que hoy tiene que verme con tu solo amigo Aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa, no me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Su Ana y Altyaz Quiero más bendido, muero más bendido, muero más bendido, muero más bendido ¡Such сам rey! Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día deshojando margaritas Así que quejaste, cabrón ¡Gracias!